La Comisión de Derechos Humanos En el tema de desapariciones y tortura va a dar mucho de qué hablar. ¿Cuál es la historia de esta jovencita tapatía que llega a la Ciudad de México becada para estudiar teatro? Bueno, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. De escultura me paso a teatro, formo parte del Grupo de Teatro de la Universidad. De ahí termino en la universidad, hago algunas otras cosas. Y finalmente logro formar en el ámbito de la Federación de Estudiantes de Guadalajara el Grupo de Teatro de la Fe. Y ponemos algunas puestas en escena. ¿Así como cuáles? Pues mira, la última, una obra de George Bernard Shaw, muy linda, muy simpática, una comedia, trata de un triángulo amoroso, pero en comedia. Ándale. Sí. Muy light para la época, llegó a Guadalajara. Sí. Y esa me permite lograr una beca de la Universidad de Guadalajara en el marco de un intercambio cultural con la UNAM. Y entonces me vengo al CUT. Al Centro Universitario de Teatro. De Teatro, sí. Paso todo el examen propedéutico. Son varias semanas de estar trabajando en toda la dinámica del propedéutico, que es bastante intenso y riguroso en el CUT. Entonces lo dirigí a el CUT Ludwig Margules. Con Ludwig, siendo mi maestro, también le acompaño en una puesta en escena de una obra de Anton Chekhov. ¿Y alguna vez actuaste, Angélica? Sí, claro. ¿Todo el tiempo o también dirigías? No, no, no. Yo actuaba en el grupo de teatro de la Universidad, pero siempre me incliné más a la dirección teatral. Siempre. Y posteriormente me involucré en la política. Bueno, siempre estuve en la política, desde que estaba en Guadalajara. Siempre. Estudiaba. Grillita desde chiquilla. Desde muy chica. Desde muy chica, desde muy chica. Y además muy militante de los derechos de la niñez, también desde muy joven. Esa fue mi primera militancia, que yo creo que moriré, siendo una férrea defensora de los derechos humanos de niñas y niños. ¿Siempre en la izquierda? Siempre en la izquierda. Nunca estuve en otro partido que no fuera un partido ligado a la izquierda. Angélica, yo no quiero pasar a los temas depresivos, pero tú como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me vas a poder decir exactamente cómo andamos en esa agenda en este país. Ay, pues sí. Sí estamos un poco mal. Yo creo que nos ha hecho crisis muchos años y años. Porque no podemos decir que esto empieza ahora. Tenemos muchos años de no atender asuntos de una gran relevancia que han ahora, por desgracia, repercutido de manera terrible a los derechos humanos de las personas. En distintos sectores, grupos sociales, hay un déficit muy grande de vacíos de todo tipo de legislación, también de tipo de políticas y acciones gubernamentales. La falta de una real coordinación y coadyuvancia entre los tres órdenes de gobierno. Y, por supuesto, no podemos dejar de señalar que esta es una responsabilidad del Estado. Y el Estado mexicano tiene que necesariamente tomar medidas para cumplir con los tratados internacionales que hemos aprobado. Estás próxima a presentar y hacer público el informe sobre la tortura. Sí. Danos un adelantito de lo que nos espera. Sí. Bueno, hay dos iniciativas en el Senado en materia de tortura. Somos cuatro comisiones las que tenemos que dictaminar. La que tiene que llevar la pauta es la Comisión de Derechos Humanos que yo presido. En otros temas donde también participa la Comisión de Derechos Humanos, la pauta la lleva la Comisión de Justicia. Pero en este caso de tortura la pauta la llevamos en la Comisión de Derechos Humanos y estamos a punto de concluir el predictamen de la ley en la materia. Y, por supuesto, espero que hoy mismo estemos, o mañana temprano, enviándola a todas las senadoras y senadores, inclusive a la Cámara de Diputados, las comisiones que tendrían que estar trabajando en el dictamen para que podamos lograr, cuando muy tarde, el 30 de abril, la aprobación en ambas cámaras de esta ley para que se pueda enviar al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial. Entiendo que la ley será amplia, pero ¿cuáles serán los tres puntos principales que le van a sostener? Los tres puntos, en primer lugar, definir el tipo penal. Esa es la cuestión más importante. Para poder llegar a las estructuras. Es decir, son todos aquellos actos que le causan dolor o sufrimiento a una persona. Sufrimiento no solamente físico. El dolor no solamente físico, sino psíquico. Es decir, psicoemocional, esta parte que deja a veces daños, que es muy difícil reparar o a veces no se repara. Los estragos de la tortura son terribles. Y, por supuesto, al definir el tipo penal, junto con la discusión que estamos dando de qué son, cómo se interpretan los otros tratos, cuáles, inhumanos o degradantes, tenemos que establecer también qué es lo que debemos hacer para su prevención, además de su sanción. Angélica, para nadie es un secreto que tú estás casada con un político, con una de las figuras más importantes o representativas del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega. ¿Cómo se gestó esta historia de amor? Bueno, Jesús y yo tenemos casados, ¿qué? ¿36 años? Ah, pues poquito, ¿no? Muy poquito. ¿Para el promedio actual? ¿Cómo hemos aguantado? ¿Ya la libraron? ¿Cuál es el secreto para que hayan llegado casi a las cuatro décadas? Bueno, yo creo que Jesús y yo tenemos una relación que está sustentada en que tenemos coincidencia en principios. Principios de cómo vemos la vida, principios de cómo nos hemos ido construyendo como seres humanos, no somos iguales que cuando nos casamos, ni yo pienso igual de la relación de pareja que él. Hemos ido evolucionando y nos hemos ido compenetrando en estas coincidencias. Pero seguramente también en las desigualdades han encontrado acuerdos. ¿En qué temas de la agenda nacional difieren? A ver, yo creo que de la agenda nacional a lo mejor tuvimos que pasar alguna etapa interesante de cómo entender la relación entre hombres y mujeres. Tú dirás, ese es un tema de la agenda nacional, es el tema de la agenda nacional. Es decir, las mujeres y los hombres y las dificultades que tenemos para vernos como pares. Y en el caso de la política, los otros temas de la política, pues también tenemos coincidencias. Nos inclinamos mucho más que al país le va a ir mejor si vemos un régimen más parlamentario. Claro que en el marco de la izquierda tenemos una coincidencia en ser socialdemócratas. Entonces, ¿son políticos 24-7 o hay reglas ya llegando a la casa de aquí? Ya no se tocan temas de política, señores. No, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es inevitable. Es inevitable. Oye, mira nada más, Angélica. Yo estoy viendo que aquí ya se organizaron toda la bancada del PRD y tienen un letrero muy particular, MX contra Trump. Sí. ¿De qué va esto? Bueno, pues es una decisión que el grupo parlamentario del PRD tomó para que le digamos a Estados Unidos que México no vemos con simpatía que este señor esté diciendo todo lo que dice de los mexicanos. Entonces, hay que ponerle como un alto, ¿no? Sí es verdad que no hay que involucrarnos en asuntos internos de otros países, pero cuando te atacan tienes que intervenir. Y entonces el grupo sacó este hashtag. MX contra Trump. Exacto. Y entonces estas son nuestras oficinas. Y entonces creo que es importante señalar. No sé qué tanto va a influir para que ese señor no sea candidato, pero pues allá los republicanos, ¿no? Bueno, es la postura, digamos, de este grupo parlamentario en torno a un tema internacional. Es un tema internacional que nos atañe. Claro. Porque son millones de mexicanos y mexicanas quienes están viviendo allá de manera regular, pero también muchos millones de mexicanas y mexicanos que no viven, que están en una irregular en Estados Unidos son criminalizados. De manera particular, ¿cuál es tu postura en torno a este personaje, a Donald Trump? Yo creo que es un tipo loco, ignorante, que tuvo decisiones en su vida que le permitieron tener la fortuna que tiene. Y francamente me parece que es el clásico ejemplo de lo peor de la sociedad de Estados Unidos, que ojalá que fuese una minoría, porque no representa, creo yo, a la mayoría del pueblo norteamericano. ¿Cuál es la letra que te toca a ti? A mí la T. La T. La T. O sea, de contra, ahí la T. Ahí está. Hay que señalar que en tu despacho, el Senado de la República, todas las fotografías, imágenes o arte visual que podemos ver por aquí, siempre es la figura femenina. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz. Que además me contabas que tú hiciste esta serie de imágenes. ¿Cómo las creaste? Bueno, pues la saqué de internet, la figura, una de las figuras, de las pinturas tradicionales de cómo se piensa que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces lo que hago es cambiarle los colores en la misma impresión, en el internet, en la computadora. Y, por supuesto, las mando enmarcar con su María Luisa, el mismo tono. Qué interesante. Me encantan. Oye, dedica a tal arte contemporáneo, no lo haces tan mal. En una de esas te generas ahí una fama de artista contemporánea. Pues mira, me gustaría mucho regresar a la escultura. Que es como empezaste de alguna manera tu formación artística. Sí. ¿Y no sigues de alguna manera practicando? Sí, hago muchas cosas manuales, hago muchas cosas. Tengo una gran facilidad. Con las manos hago muchas cosas. No te puedes ir de esta silla sin que se palomee qué tema, qué iniciativa. ¿Cuál es tu prioridad? Después de este periodo, el tema desplazados. Sobre todo el desplazamiento forzoso. Es un problema muy grave en el país. El lograr que la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes realmente funcione, se refleje en acciones gubernamentales que erradiquen todas las formas de discriminación de niñas y niños. Hay que atender a las niñas y los niños en su proyecto de vida. El país no va a cambiar si no atendemos de manera prioritaria la vida de quienes hoy son niñas y niños. Vamos resolviendo en la coyuntura muchos problemas, pero tenemos que dedicarnos a los problemas estructurales para poder tener una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta se construye también desde las nuevas generaciones. Lo que sí tenemos por aquí es una fotografía de Simone de Beauvoir. ¿Por qué Simone y una otra mujer? Bueno, podría tener muchísimas mujeres que las hay de distintas épocas de la humanidad que han estado luchando por las causas de las mujeres. Pero me parece que la lectura del segundo sexo por parte de Simone de Beauvoir es como una cátedra en la que tienes que entender muchas cuestiones que ella pone en entredicho para poder entendernos también las mujeres. Nos pone frente a frente en nuestro propio espejo de quienes somos. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que debemos ser? ¿Y cómo tenemos que construir eso que queremos ser? ¿Tú qué sabes de dramaturgia, de teatro, de actuación? ¿La política mexicana se ha convertido en un circo? Bueno, la política tiene algo de eso. Sobre todo la política que se ha deteriorado. Porque la política como un arte, como una ciencia, tendría que vindicarse en nuestro país. La imagen que se tiene de los políticos tiene una razón de ser. Entonces lo que tenemos que hacer en nuestros países, porque además es un fenómeno que vivimos y sufrimos en América Latina, es vindicar la política. Tenemos que vindicarla como la forma de negociación entre distintos, con planteamientos, incluso contrapuestos, siempre definiendo cuál es el interior superior que motiva a esa negociación. Hijo, sin duda un paquetote, ¿no, Angélica? Es un gran paquete. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por esta entrevista para los despachos del poder. Gracias por ver el video.